Hablamos con el rector y por gestiones de él, y sobre todo bajo un plan serio de cómo se podría apoyar más a esta universidad, a nuestra alma mater, de muchos de los que estamos ahora en gobierno, fue hacer un convenio por el monto de 250 millones de pesos, y acordamos con el rector hacerlo en este primer semestre. Mucho de lo que se ha hecho proviene de una planeación financiera basada en la honestidad, en el buen manejo de los recursos, y que podamos ir saldando algunas de las cuentas pendientes. No olvidemos que la universidad tenía un adeudo de más de 3 mil millones de pesos para saldar totalmente la deuda que tenía. No solamente cumplimos con lo que establece la ley, sino que nosotros estamos apoyando decididamente a la Universidad Veracruzana. Sabemos de la importancia de esta institución, de esta escuela de educación superior, que sostiene el grueso de trabajadores de la educación del nivel superior en el Estado, junto con nuestros institutos tecnológicos de educación superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!